Después de que ya hayas decidido por tu concepto de tipo de comida que quieres vender, que ya hayas registrado tu negocio, que ya hayas decidido por el nombre que le vas a poner a tu negocio, que ya hayas sacado tu tax ID number para poder hacer tus taxis del negocio, que ya tengas tu sales permiso para vender. Otra cosa muy importante que tienes que tener en cuenta es que ocupas una comisaría donde se guardan las loncheras por las noches, donde las tienes que dejar durante la noche. Este es un requisito que te pide salubridad, el departamento de salubridad te pide ese requisito para que sepa a dónde es que tú llenas el agua para que te traes en la lonchera, dónde tiras la grasa, dónde tiras el agua sucia. Todo eso se hace en la comisaría donde se guardan las loncheras. Eso es muy importante, es un requisito que te pide el departamento de salubridad, incluso donde tú vas a guardar tu lonchera en la comisaría. El manager o encargado o dueño de la comisaría te da una carta donde dice que tú tienes acceso a el agua potable y a dónde tiras la grasa para que cuando el departamento de salubridad llega a hacer inspección, que es cada seis meses llega a hacer inspección a tu lonchera y no siempre, pero te va a pedir eso. Te va a pedir pruebas dónde es que tú tiras la grasa, dónde es que tú llenas el agua potable para uso de la troca. Ese es un requisito muy importante del departamento de salubridad, una comisaría. Usualmente las comisarías te proveen el hielo y electricidad. Hay unas que también proveen el propano, el gas, pero es un poco tal vez más caro. Pero bueno, es el requisito que salubridad te pide. Comisaría, dónde se guardan las loncheras durante la noche o durante el día que la dejas estacionada. Ya dijeron, sin le ganas, infórmense muy bien. Hay muchas opciones, no se vayan por la primera. Hay muchas comisarías. Busquen la que más les convenga, las que se ajusten también a su presupuesto. La lonchera no se la pueden llevar a guardar a su casa. Eso no se puede aquí en el condado de Los Ángeles o en California. Por lo menos no en el condado donde yo ando, que es el condado de Los Ángeles. Saludos raza, estamos ahí.